El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, explicó las condiciones en las que Ecuador emitió mil millones de dólares en el mercado internacional a 10 años y con una tasa de interés del 10,75%. Él dijo que estas fueron las mejores condiciones dadas las circunstancias del país. Esta operación es una operación que hemos venido buscando una ventana y una oportunidad desde hace varios meses. En el momento en que nosotros encontremos apetito de los inversionistas por una emisión del Ecuador, vamos a hacer una colocación en ese sentido. Las condiciones son condiciones complejas. ¿Por qué? Porque frente al año anterior, en el cual también se hizo una emisión, tenemos un precio del petróleo más bajo, tenemos un riesgo país y una volatilidad de los mercados emergentes más elevada. Así mismo habló sobre el acercamiento que tiene Ecuador en este momento con el Fondo Monetario Internacional y manifestó que no lo vemos únicamente como un prestamista, sino como un socio estratégico. También en el Palacio de Gobierno el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con representantes del sector artesanal. Con ellos habló acerca de temas de interés mutuo, como por ejemplo el proceso de diálogos y consensos. Así mismo les explicó cómo les va a fortalecer los créditos. Sé que ya más de 4 mil artesanos han recibido más de 37 millones de dólares en créditos, que la buena noticia es que se va casi a triplicar. ¿Qué van a ser? Más de 100 millones de dólares los que proporcionaremos de crédito a los microemprendimientos, a los mediados de emprendimientos artesanales. Además, son préstamos de bajo interés. Esto como parte de las mesas de diálogo que lleva adelante el primer mandatario. Gracias. 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 Gracias.